Bendiciones para todos nuestros amables oyentes, hoy es tiempo de cancelar todo lo que se ha levantado contra ti, toda enfermedad y todo poder de muerte. El Espíritu de Dios te levanta este día. Colosenses capítulo 2 versículo 14 dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio de nosotros clavándolo en la cruz. Todo decreto que se ha levantado contra ti, contra tu matrimonio, contra tus hijos, contra tu casa, contra tus finanzas, en esta hora es cancelado. Vamos a orar hoy creyendo que el Dios Todopoderoso está con nosotros y que el fuego de Dios quema todo lo que se ha levantado contra ti. Así que te invito para que oremos ahí donde estás y pongamos delante de Dios todas nuestras peticiones y todas nuestras necesidades creyendo. Hoy Señor nos presentamos delante de ti, como tus hijos, espíritu de vida, sopla tu aliento. Y mientras oramos en esta hora, con tu poder y con tu autoridad, cancelamos todo poder de muerte, toda enfermedad, todo virus, todo coronavirus. Ahora mismo lo cancelamos por la sangre del Cordero, toda obra del inframundo de muerte, de divorcio, de drogadicción, toda obra de oscuridad que se ha levantado contra tu casa en esta hora es cancelada. Porque se nos ha dado autoridad en el cielo y en la tierra, todas esas personas que están en las UCIs, por ese familiar que estás orando, ahora mismo un milagro de poder. Cancelamos toda brujería, toda maldición y nos cubrimos con la sangre del Cordero, desatamos una unción fresca, una unción nueva de vida, ahora mismo que el Espíritu de Dios traiga vida, vida sobre tu familia, vida sobre esas personas que se encuentran enfermas. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de Dios, sopla tu aliento poderoso y resucita y vivifica a todos aquellos que necesitan en esta hora un milagro de sanidad. En el nombre de Jesús oramos por los hijos, por los padres, por los esposos, por las esposas, por las familias enteras, por tu pueblo, Señor. Y los bendecimos donde quiera que se encuentren en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret y te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesucristo, bendecimos a Colombia, a las naciones de la tierra y a Israel. Amén. Muchas bendiciones, familia. Créele a Dios. Un feliz martes.